En esta clase vamos a probar nuestro código que escribimos la clase anterior. La idea es ver si está todo funcionando correctamente. Lo vamos a probar en Postman. Así que lo primero es levantar nuestra aplicación. Y en Postman vamos a probar. Vamos a enviar entonces un archivo, una imagen, a un cliente determinado. Entonces lo primero es escribir la ruta, la ruta URL. Tiene que apuntar hacia el mapping que le dimos en el upload. API clientes upload. Del tipo Post. Bien, ahora en el body tenemos que pasar los parámetros. Como lo hacíamos antes en un API REST convencional. Cuando enviamos una estructura JSON, los datos como JSON. Seleccionamos RAW y en tipo de texto un JSON Application. Y acá teníamos un JSON con todos los parámetros que enviábamos. Pero acá es distinto. Acá tenemos que subir un Multipart File que se hace a través de FormData. Es decir, soportado utilizando FormData. Por lo tanto, esta forma no nos sirve. Tenemos que utilizar FormData. Es un tema importante. Y acá sí que nos permite enviar un texto, pero también un archivo, un file. Un Multipart File. Entonces, por ejemplo, seleccionamos archivo. Acá podemos buscar una imagen para enviar. Y el nombre del parámetro. Pero ¿qué nombre le colocamos? Si nos vamos al código y revisamos. Acá tenemos como Request Param Archivo. Entonces tenemos que usar justamente ese nombre de parámetro. Recordando que es un Multipart File. Volvemos. Y acá simplemente Archivo. Perfecto. Y tenemos acá también el ID. Recuerden que tenemos que subir una foto asociado a un cliente. Por ejemplo, para el cliente 1. Y buscamos una imagen. Para este ejemplo, vamos a subir cualquiera. Una imagen de fondo. Da lo mismo. Por ejemplo, la primera. Y enviamos. Y está funcionando bien. Actualiza al cliente. Acá retorna una respuesta del tipo JSON. Con el cliente. Con sus datos. Con el nombre de la foto. Justo lo que necesitamos. Recuerden que este nombre de imagen. Se guarda en el campo foto de la tabla clientes. Se actualiza. Y tenemos el mensaje. Se ha subido correctamente la imagen con el nombre original. Vamos a ver cómo está el directorio físico. Abloats. Y ver si efectivamente se subió la imagen. Acá estamos en la raíz de nuestro proyecto. Acá tenemos la carpeta Abloats. Acá aparece la foto. Está perfecto. Ahora hay dos detalles que tenemos que mejorar. Como por ejemplo. El tamaño máximo. Por defecto. Que se puede subir. Es aproximadamente un mega. Por ejemplo. Si queremos subir una foto un poco más pesada. Enviamos. Acá marca un error. El tamaño máximo está excedido. Podríamos configurar para que nuestro tamaño máximo sea más de un mega. Por ejemplo, 10 megas. Y eso también lo podemos configurar en Spring Boot. En el Application Properties. Eso lo vamos a hacer. Pero también otro tema que es importante. Por ejemplo. Si un usuario subió una foto. Con el nombre foto.jpg. Y otro usuario subió otra foto. Pero que tiene el mismo nombre. Foto.jpg. Obviamente van a entrar en conflicto. Entonces lo ideal es renombrar. Cada vez que se suba una foto de un cliente. De un usuario. Renombrar este archivo. Y que sea único. Así que vámonos al código. Son pequeñas mejoras. Que son importantes. Tenerlas en cuenta. Partamos primero con el tamaño. Nos vamos a ir entonces a los recursos. Al Application Properties. Y lo podemos configurar en Spring Serlet. Entonces Spring.Serlet. Punto Multipart. Justamente acá. Tenemos. Multipart. Y seleccionamos el Max File Size. Acá tenemos. Max File Size. Entonces lo dejamos en 10 MB. Y también el Request Size. Ambos. Tanto como el File como el Request. Y los dos lo dejamos en 10 MB. Guardamos. Esa es la configuración. Guardamos. Ahora nos vamos a ir a Clientes Controller. Y vamos a implementar el nombre único. Entonces nombre el archivo. Mantenemos el mismo nombre. Pero además. Le vamos a concatenar un nombre aleatorio. Que va a ser único en nuestro sistema. Utilizando la clase UUID. Random. Random UUID. Y convertido a String. To String. Se lo concatenamos al nombre original. Pero le podríamos dar alguna separación. Como por ejemplo acá. Un guión bajo. Entonces lo importante es saber. Que esta clase. Le genera un identificador random. Que va a ser siempre único. Bien. Y en el original filename. En el nombre original. Por ejemplo. También podríamos colocar el Replace. Para reemplazar. Un espacio en blanco. Por ejemplo. Por nada. En caso de que el archivo tenga espacio en blanco. Ya tenemos nuestro nombre original. Con un identificador único. Y por supuesto. El nombre original. Vamos a probarlo. Vamos a guardar primero. Que se actualice. Vamos a seleccionar. Por ejemplo. El mismo archivo. El primero. Enviar. Si se fijan acá. Ya tenemos otro nombre distinto. Con el identificador. Más el nombre original. Perfecto. Vamos a buscar uno que tenga espacio en blanco. Por ejemplo. Este de acá. Tiene varios espacios en blanco. Y enviar. Perfecto. Acá. El identificador. Y quita todos los espacios en blanco. También podemos subir imágenes más grandes. Más de un mega. Hasta diez mega. Perfecto. Ahí lo subió. Y ya nos muestra ese error. De que se ha excedido el tamaño máximo. Y acá tenemos todas las imágenes subidas. Lo que queda es que. Cada vez que actualizamos la imagen de un cliente. Elimine la foto anterior. Para no tener una gran cantidad de archivos. Que sean basura. Que no se estén utilizando. Entonces cada vez que subamos un archivo de un cliente. Y el cliente ya tenga una imagen. Esa imagen antigua la borre. Y solamente quede la nueva. Siempre vaya quedando la última foto. La actualizada. Nada más. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima clase. Por ahora. Sin más. Hasta la próxima.